Los patios de Córdoba cierran sus puertas hasta el próximo año. Dichas imágenes, cuya contemplación únicamente se ciña el mes de mayo, volverán a recuperarse en menos de 365 días. Estas casas vecinales, cuya dedicación para su mantenimiento diario supone al menos dos horas de trabajo por jornada, han vivido por primera vez en su historia un concurso bajo el manto que supone ser patrimonio inmaterial de la humanidad. La declaración de la UNESCO ha ayudado para que, una vez más, se supere las expectativas en cuanto a número de visitas se refiere, más de 400.000 en apenas 11 días. La primera vez que hemos venido y nos ha encantado. La verdad es que me parece una maravilla. Muy bonito, muy colorido. Sí, me gusta los patios. Sí, 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 es muy bonito. Me encanta, es un despliegue de colorido, una preciosidad, una obra de arte. Este patio, ganador del concurso en la modalidad de categoría clásica, ha despertado la expectación de miles de curiosos que no han dudado en hacer cola para conocer su interior. Un reconocimiento, sin duda, congratulante para sus vecinos. Es muy gratificante porque la gente que cuando llega, los comentarios son de agradecimiento. Hay que pensar que estos son casas particulares que las abrimos a los visitantes para que puedan contemplar nuestro patio. Con el tiempo de exposición ya diluido, ahora toca volver a la normalidad de una forma de vida particular que sorprende a quienes no gozan de la suerte de vivir entre las flores.